El chapecoense va a la final, todavía no termina, pero va a ir a la final. Es increíble lo que acaba de perderse Marcos Angeleri. Un equipo humilde que por fin empezaba a tener éxito. El chapecoense, el Verdao del Oeste o el Huracán del Oeste, como se conoce al equipo brasileño, fue fundado en mayo del 1973 con la idea de revivir el fútbol en la ciudad de Chapecó, en el interior de Santa Catarina. Su nombre cobró protagonismo este año al llegar a la final de la Copa Sudamericana. Este miércoles estaba previsto que jugaran el partido de ida contra el Atlético Nacional de Medellín. La historia del chapecoense es de superación. De hecho, debido a problemas económicos, estuvo a punto de desaparecer. Hace tres años no tenían campo de entrenamiento ni gimnasio. El Huracán del Oeste ascendió a la primera división del fútbol brasileño en el 2014. La crisis económica casi le cuesta la desaparición. Pese a buenas campañas, esto no se veía reflejado en el aumento de la fanaticada de una ciudad de 200.000 habitantes. La afluencia del público no llegaba a los 10.000 espectadores. De hecho, el partido de vuelta contra el Nacional se iba a jugar en Curitiba al no tener el estadio y el aforo suficiente que reclamaba la Conmebol. La tragedia del chapecoense se une a una lista de accidentes mortales de equipos profesionales. Entre las más recientes, el 7 de septiembre del 2011, un total de 36 de los 37 integrantes del equipo ruso de hockey sobre hielo, el locomotivo, fallecen al estrellarse el avión en el que viajaban de Jaroslav a Minsk. El 23 de abril de 1993, la totalidad de la selección de fútbol de Zambia perecen al caer al mar el avión militar en el que se desplazaban desde Port Louis hasta Dakar. El presidente, tres técnicos y 18 jugadores murieron. El 16 de octubre de 1972, un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya que transportaba al equipo de rugby All Christians se estrella en la cordillera de los Andes. De los 42 pasajeros, 16 sobrevivieron. Y el 15 de febrero de 1970, la selección femenina de voleibol de Puerto Rico aparece en su totalidad al regresar de jugar en la República Dominicana. Un avión de Dominicana de aviación cayó al mar pocos segundos después del despegue. Murieron 104 ocupantes, entre ellas las 10 jugadoras morituas. Víctor Váez, Noticias, S&N.